Pidle un favor, que me ayude, alguna clínica que me pueda dar la mano, por favor, por favor, se lo pido de corazón, ayúdenme por favor. Este fue el mensaje de auxilio de Miguel Ángel Campos Aliaga, el popular cómico ambulante conocido como La Vivi, desde su domicilio al presentar síntomas graves del nuevo coronavirus. A las pocas horas del llamado de ayuda, la Vivi necesitó oxígeno, pues su saturación había bajado a 92. Su familia hacía lo imposible para conseguirle un balón de oxígeno. Según cuenta su hermana Lady Campos, el popular cómico ingirió dióxido de cloro para aliviar sus síntomas y poder respirar. Poco tiempo después, tuvo que ser ingresado de emergencia a la unidad de cuidados intensivos del hospital de ATE COVID-19, pues su estado de salud se agravó y tuvo que ser trasladado en una silla de ruedas porque le era imposible caminar. El personaje de La Vivi se hizo conocido a inicios del año 2000 en los programas cómicos de la televisión de Señal Abierta. Junto con su hermano Johnny Carpincho, formaron la dupla perfecta que sacaba más de una carcajada. Y me siento emocionadísima con tanta gente, y es más, mis amigos se han venido a visitarme, me siento... No sé qué decir, porque... ¡No, no, no, no! La familia de Miguel Campos Aliaga cree que se contagió del nuevo coronavirus mientras salía a trabajar en la calle para ganarse algunos soles con sus escenas cómicas. Por ello, piden una oración para que La Vivi se recupere lo más pronto posible y salga de UCI para volver con su esposa y sus siete hijos. La lucha de este cómico ambulante contra la COVID-19 se suma a muchas de otros artistas que lograron superar la enfermedad en una pandemia que en el Perú supera el medio millón de contagiados. Una pronta recuperación.